... Felizmente, por 13º año consecutivo, hacemos esta acción solidaria junto a sus pertenedores. Estamos muy felices de venir todos los años aquí al hospital. De hecho, nos reciben muy bien y para nosotros es una gran satisfacción poder acercar a los Reyes Magos. Realmente nos sorprendió la ayuda que hemos recibido, no solo de la gente que viene a colaborar y participa de esta acción, sino de las empresas de la ciudad que se han sumado, que hemos llamado y le hemos pedido un montón de colaboración y de ayuda para recaudar juguetes, pañales, leche en polvo, todo es bienvenido. Así que este año realmente tuvimos una ayuda tremenda, tremenda con las empresas de la ciudad. Adrián, ¿qué sentís cuando ves a los Reyes entrando a la habitación y sorprendiendo a las nenes? Sentimos una emoción muy grande. La verdad que temblamos un poquito, transpiramos. Los Reyes vienen a colaborar, los chicos, como les decía recién, en ese momentito se olvidan quizá de estas dolencias y estas enfermedades que están atravesando y pueden volver a ser niños y estar nuevamente en un momento de felicidad. No solamente recibieron regalos los chicos, sino que también el hospital recibió en equipo. Sí, bueno, el equipo fue originado por otro evento que hicimos a fin de año y pudimos entonces acompañarlos en el equipamiento con un video laringoscopio moderno que ellos estaban necesitando. Es un equipo muy útil para la terapia intensiva porque sirve para acceder a la vía aérea, sobre todo los bebés más pequeños, así que es muy, muy seguro y minimiza cualquier posibilidad de error. ¿Qué importante que con el trabajo de supertenedores se haya podido alcanzar? Es importantísimo. No solamente este, sino muchas otras donaciones que hemos tenido de supertenedores como relacionados con el equipamiento de la terapia intensiva. Nosotros contentos, la institución contenta y los niños sobre todo. Se ve el paso de los reyes, se ve su cambio de rostro, su sonrisa y eso es realmente importante. Acá a Samuel le estamos entregando un juego, un juego de kits. Este es el que se te cayó de tu camello, que lo levantó Gaspar. Tenemos que llegar a Miramar y otro lugar, no sé quién nos quedaba. Ya mandamos otros. Papá Noel nos prestó 15 duendes para hacer el reparto. No, los camellos no llegaron. No llegamos con camellos y bueno, ya pedimos un auspicio para un vale de nafta, para un camello que es a motor. Intentaremos, intentaremos cumplir con todo, Gaspar. Sí, es así. Estamos muy felices, la verdad. Es un momento mágico, los chicos les arrancamos una sonrisa, los regalos están buenísimos aparte. Y también visitarlos y visitar a la familia y recorrer los distintos lugares nos pone muy contentos, la verdad. Está buenísimo hacerlo. Gracias Canal 10 por esta posibilidad. Sí, la verdad, la verdad que estamos muy agradecidos que nos hayan convocado. La primera vez de los tres que hacen esto y es algo diferente, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Es muy mágico y solo entrar a la habitación y que ya los chicos nos vean es buenísimo, los familiares también. Se ponen muy contentos con los regalos, así que una experiencia inolvidable. Muy lindo lo que hace el canal, que siempre lo veíamos por la pantalla cuando venían los Reyes, pero es muy lindo, muy fuerte y muy gratificante estar acá. Movilizante, ¿no? Sí, muy movilizante.